Mis hijos y yo. Mi vida empezó en el campo, tuve una niñez muy difícil. Recuerdo mucho que mi mamá hacía tamales para la venta y teníamos cerdos para vender la famosa lechona tolimense. Yo le ayudaba mucho, pero lo que recuerdo de mi mamá es que era muy brava. Siempre tenía su seño fruncido, me hablaba mal o golpeado y me pegaba por cualquier cosa. De mi papá solo tengo que decir que ha sido la persona más mala que he conocido. Abusaba de mí. Le intenté decir a mi mamá y no creyó, al contrario, se puso histérica y me dijo que dejara de decir boadas. Qué fuerte, esto pasa mucho, mucho en los hogares. A la edad de nueve años me fue a vivir a la casa de mi hermana porque le pedí el favor que me dejara vivir con ella y aceptó. Lastimosamente fue igual y si les digo peor, había salido tal cual que mi mamá de un corazón tan duro como una piedra. Yo no aguanté tantos maltratos y me fui de ahí también. Me volé y luego llegué a la alcaldía. Le dije a la señora de la recepción que me ayudara que no tenía papá ni mamá ni familia ni nada. Ella me dijo que las cosas no eran así, que tenía que tener a alguien. No quise hablar y le dije que no, que nadie estaba, que yo era huérfana. Ella siguió haciendo sus cosas, pero al verme que no me movía empezó a hacer llamadas y luego me dijo que ya había hablado con el bienestar familiar para que revisara el caso. Ya caída la tarde y no llegó nadie, le dije que por favor no me dejara ir en la calle cuando fuera a cerrar la oficina, que no tenía dónde ir. En el pueblo todos se conocían con todos, así que en la alcaldía había una señora que administraba un hostal y ahí pasé los siguientes tres noches. Iba a la alcaldía en el día y nada que me daba razón, hasta que llegó una profesora a hacer unas diligencias y la recepcionista le dice, profe, ¿usted no le parece poder llevarse a esta niña? Y me señaló. La profe me miró y dijo, ay qué tal, cómo se le ocurre si yo tengo siete hijos. Ella volvió a insistirle, mire, es que lleva tres días por acá y no tiene dónde ir. Yo decidí hablarle y decirle, profe, ayúdeme, no tengo familia, yo sé hacer labores de la casa y le puedo ayudar muchísimo. La profe me dijo que lo iba a pensar, pero ya tenía tanta hambre que le dije, profe, qué pena, ¿será que usted me puede dar algo de comer? Tenga compasión de mí. Ella sin ni siquiera pensarlo dijo, vamos, y le gastó acá, aquí afuera hay una cafetería. En esa cafetería empecé a contarle todo lo que había vivido. Ella lloró mientras yo le contaba mi historia y al finalizar me dijo, vamos a la casa. Ella vivía en una vereda cerca del pueblo, era la profe justamente del colegio de esa vereda, muy reconocida y querida por toda la comunidad. Ella también tenía su genio y yo le tenía mucho respeto porque era muy estricta con sus hijos. Ella no mostraba mucho afecto y a mí también me regañaba como a sus hijos. Claro está que no al nivel de mi mamá y hermana, por eso aguanté esa crianza. Las labores de la finca eran limpiar el gallinero, hacer la comida, darle comida a los animales, a las gallinas, a los perros, hacer la casa y estar pendiente del jardín. En ese jardín había algunos frutales como ciruela, aguacate, tomate de árbol. Yo los podaba, los abonaba, ya que me gustaba muchísimo mantener ahí y ver cómo podía comer de esas frutas. Como les dije, yo le tenía algo de miedo porque cuando ella regañaba a sus hijos eso era rejo a diestra y siniestra. Los domingos tenía mi día libre así que madrugaba y salía al pueblo para tomar un nuevo aire. Iba a la iglesia, lloraba un poco, me sentaba en el parque y meditaba. Cierto domingo me crucé con el amor de mi vida. Estaba en la plaza de mercado pues me encantaba comer en ese lugar. Me parecía delicioso y económico. Me sorprendió cuando mientras desayunaba se acercó a la mesa y me dijo que si podía sentarme ahí. Y miré para todos los lados y no entendía si había muchas mesas vacías. Le dije que no había problema y el de una se sentó a mi lado. Me miró y dijo por fin te conozco, eres muy bella. Yo le dije que si estaba bien o se sentía mal. Él me dijo mejor que nunca y ese día inició un amor en secreto pues yo no quería que mi nueva mamá se enterara de nada de esto. Para hacer más corta la historia les cuento que hubo muchos encuentros de los dos en la casa de la profe. En el tiempo que ella se iba a dar las clases y sus hijos también salían a estudiar al pueblo, varias veces me fue a visitar hasta que ocurrió lo que pasa con las parejas enamoradas y desenfrenadas. Quedé en embarazo. Hacemos una pausa para decirles que esta historia no nos pasó a nosotros. Es una historia real del campo y la contamos anónimamente. Si quieren saber más de nosotros nos puedes encontrar en la página en Facebook, en YouTube, en Instagram como Los Bonaceros. Ahí subimos historias y pueden saber el día al día de nosotros. Así que sigamos con la historia a ver qué pasa. Esa noticia fue terrible pues sabía que se avecinaban cambios muy fuertes en mi vida. Mi pareja me dijo que siguiéramos adelante, que él se iba a hacer cargo, que nos fuéramos, que le contáramos a la profe, pero fueron tantos planes, miedos y dudas, nosotros jóvenes, inexpertos, sin dinero, que al final no supimos qué camino coger. A los dos meses de embarazo él me dice que debe irse a pagar servicio militar pues lo reclutaron y no tenían ninguna otra opción. Sus padres no tenían dinero y no había qué más hacer. Sin embargo él me dijo que no dudara en dar a luz a nuestro hijo, que él desde allá iba a mirar cómo se iba a conseguir el dinero para ayudarme con los gastos. Se fue, me dejó sola con eso y me sentí muy perdida con tan solo 16 años. Era otra batalla que debía dar y no me sentía capaz. Pasaron los meses y la profe no se dio cuenta de mi embarazo. Resulta que donde vivíamos hacía demasiado frío y pues yo soy de contextura gruesa, así que con la cantidad de sacos y chaquetas logré camuflar la barriga. Por suerte no salió barriga puntuda, sino que era como hacia los lados. La profesora tenía una biblioteca de libros y ahí me dediqué a mirar todo acerca del embarazo y el parto para poder entender un poco lo que se venía. El día llegó y me iniciaron las contracciones en la tarde. Sabía que esa noche debía encerrarme en el cuarto y de ahí no salir. Desde las 5 de la tarde inicié el proceso y le dije a la profe que me sentía un poco mal, que necesitaba descansar, que por favor me excusara. Ella se puso brava. Me dijo, descanse, pero mañana la necesito muy tempranito. Si quieren terminar la historia, si quieren terminar la historia y saber qué le ocurrió a esta mujer el día siguiente, no se pierdan la segunda parte. Aprovecho para mandar un saludo muy especial a nuestra seguidora Jennifer, que nos ve desde Chocó, Colombia. Gracias. La segunda parte, mis hijos y yo. Recordemos que finalizando la primera parte, ella inició el proceso a las 5 de la tarde. Iba a dar a luz a su hijo de manera silenciosa y en su cuarto. Nació el bebé a las 4 y 45 de la mañana. No le había cortado el cordón umbilical, pero cuando empezó a llorar no supe qué hacer. Lo único que se me ocurrió fue meterlo debajo de una colchoneta de esas delgadas. La profesora entró gritando en la habitación, pues ya eran las 5 de la mañana y aún no había empezado mi jornada. Cuando vio ese cuarto lleno de sangre y yo con una manta llena de sangre me dijo, Ophelia, ¿qué le pasó? ¿Qué es toda esa sangre? Yo empecé a llorar y le dije que me perdonara, que todo se me había salido de las manos y que no pude con tanto. Ella ve que había algo debajo de la colchoneta, la alzó y cuando vio al bebé pegó un grito que aún lo sigo escuchando dentro de mí. Cada vez que recuerdo esta escena me siento la mujer más mala y pecadora, pues por mi ignorancia y falta de carácter cometí el error más grande de mi vida. Después todo fue caótico porque la profe no sabía qué hacer. Ella me dijo, me voy a ver implicada en un problema y dañaré mi buena reputación por su culpa. Una hija suya, la mayor, se despertó con todo ese alboroto y le dijo, mamá, ya cálmese que le va a dar algo. Llamemos a la enfermera para ver si el bebé aún respira o se puede hacer algo. Sin embargo, la profe tenía un hermano que era médico y lo llamó. Él llegó con una enfermera al instante. Examinaron al bebé y dijeron, no hay nada que hacer. Luego me examinaron y vieron que yo estaba bien físicamente pero con el corazón destrozado. Llamaron a la policía para que empezara todo el proceso judicial. Todo eso fue una locura, pues yo hablaba muy afectada y solo decía, que yo no quería eso, pero por el miedo a la profesora se me ocurrió esconderlo en ese lugar. Nos llevaron a ella y a mí a interrogatorio. Pasaron días después de eso y al final me metieron a la cárcel y a la profesora la dejaron en libertad ya que no tenían pruebas de que ella fuera culpable. Pasé mi dieta en la cárcel, me enfermé, me dio una infección muy dura, así que me la pasé de la cárcel al hospital. La última inyección del tratamiento me la aplicaron en la cárcel con tan mala suerte que me la aplicaron mal y quedé coja de la pierna derecha. En la cárcel duré un año y seis meses. La profe me visitaba, era la única que estaba pendiente de mí. Sin embargo, esas visitas de ella eran también para recriminarme lo que había hecho, pero de todas maneras ahí estuvo ella presente. Después de que salí pensé que la profe no me iba a dejar volver a su casa. Sin embargo, ella me dijo usted, ¿para dónde se va a ir? Así que después de toda esa tragedia regresé a su casa. Pasaron varios años y me volví a enamorar. No me pregunten cómo pasó, pero sí pasó. Me enamoré del hermano de la profe y como si fuera poco de ese romance resulté embarazada. Esta vez era un noviazgo diferente y yo era más madura, así que le dije que me ayudara a salir de la casa de la profe. La profe no se enteró de nada, solo le dije que me iba, no sin antes agradecerle por todo lo que me había apoyado. El hermano de la profe me puso a vivir en una pensión, eso sí, nunca me faltó comida, pero tampoco formalizó conmigo. Aquí hago una pausa para contarles que esta historia no nos sucedió a nosotros, son historias reales del campo que nos llegan de manera anónima. Si quieren conocer más de nosotros nos pueden seguir en la página de Los Bonanceros en Facebook, en Instagram y allí nos podrán ver el día a día nuestro. Sigamos con la historia. Con la ayuda del papá de mi hijo salí adelante. Siempre me enviaba para los gastos, nunca se atrasó, tal vez por el miedo de que en el pueblo se enteraran y aparte que se sabía que él tenía familia, así que ni modo. Seguí con mi vida sin mirar atrás, con la certeza de que todo iba a mejorar. Me concentré en mi hijo y con el tiempo encontré una casa de familia donde ofrecerme a trabajar. Cuando mi hijo se graduó de bachillerato, su padre le ayudó para que pudiera estudiar en la universidad, pues ese era su sueño. Apenas se graduó de profesional inició su vida laboral en una empresa muy prestigiosa del país. Allí le dieron opciones para comprar vivienda, con un interés muy bajo, pues su deseo fue que yo pudiera tener una casa. Fue un hijo muy amoroso, dedicado y siempre valoró todo lo que yo hice por él durante todos estos años. Fue así que trabajó durísimo por muchos años para terminar de comprar la casa. Sin embargo, para cuando finalizó de comprar la casa, él ya se había organizado, tenía su esposa y una hija. La casa quedó con todos los terminados en el primer piso y en el segundo quedó en obra negra. Mi hijo me comentó delante de su familia que las escrituras que todavía aparecían a su nombre, me las iba a dejar a mi nombre tan pronto culminaran con el segundo piso. Por lo tanto, ese era el regalo que él quería dar. Después de eso, a los 15 días, a él lo ascendieron en el cargo. Para festejar, se fue con sus compañeros de trabajo a un bar y justo como a medianoche se presentó una discusión muy fuerte en el bar. Alguien disparó y preciso impactó a mi hijo, quien cayó y cerró sus ojos para nunca más volverlos a abrir. Los que hemos vivido la ausencia de un hijo sabemos que ese dolor es incalculable, pues no hay día que uno no piense en él. Después de eso, sigo sufriendo un calvario, pues la esposa de mi hijo o mi nuera sacó a relucir su verdadera personalidad, pues aunque nunca dijo nada mientras vivía mi hijo, ahora que él ya no estaba, decidió sacarme de la casa, pues ahora ella considera que le pertenece a ella y mi nieta. Sin embargo, el corazón de mi hijo siempre fue dejarme esa casa, pues él decía que con su trabajo podría pronto comprar una nueva casa para ellos. Se iniciaron procesos legales, pero al estar las escrituras a nombre de mi hijo, yo no tenía derechos herenciales del inmueble. Me tocó ir a comisaría de familia para que atendieran mi caso y me defendieran de la injusticia que estaban cometiendo mi nuera conmigo. Después de varias sesiones, ella cedió para dejarme el segundo piso. No tuvo compasión de que yo estaba coja y me tocaba subir y bajar las escaleras todos los días. Además, el segundo piso no estaba terminado y me tocaba vivir ahí, pues no tenía dónde más poder vivir. Han pasado ya 10 años, he podido arreglar un poco el apartamento, me llegó un subsidio del gobierno, que es lo único que tengo. Actualmente estoy en silla de ruedas y lo único que espero con paciencia es volver a encontrar con mis hijos, pues me diagnosticaron cáncer hace muy poco.